Con cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Que esto es del siglo XI. Por favor, pongan bien el papel. Muy bien. Y no jueguen con él, ¿vale? Piezas históricas y... Hola, ¿dónde estás? Margarita, gracias a Dios que te encuentro. ¿Qué me dices? Y no sé nada de ti desde hace más de un mes. ¿Debo recordarte que no estás de vacaciones? Margarita, escucha. Un día recibimos aquí en el propio San Isidro una llamada que yo creo que cambió nuestras vidas para siempre porque nadie podíamos esperar lo que allí se encontró. En el 2010 yo era profesora de la Universidad de León, igual que ahora, entonces dentro de los proyectos de investigación que tenemos los profesores, pues llevaba a cabo uno, ayudada por mi compañero José Miguel Ortega del Río, que es doctor en Historia del Arte, a propósito de las reliquias y de los objetos, y de un poco, sobre todo, los objetos de procedencia islámica que estaban cuestionados en San Isidoro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!